Hola niños, muy buenos días, me presento, soy la maestra practicante normalista Daniel Nicole Celua Carranza. Actualmente estoy cursando tercer semestre en educación primaria. Estoy estudiando en la escuela normal profesor Serafín Peña. En este video vamos a estar trabajando con la materia de educación socioemocional. Vamos a estar, pues como su nombre lo dice, hablando sobre las emociones, con una dimensión de autorregulación y con una habilidad de expresión de las emociones. También con un indicador de logro que dice, prácticas respuestas emocionales saludables que le ayudan a experimentar la emoción sin que se genere una situación de conflicto que afecte a los demás. Es decir, que cuando actuemos que sea de manera correcta y que para así no se genere algún conflicto. Antes de iniciar con el tema y pues ya más a fondo con la actividad, les voy a dar una breve introducción sobre las emociones que como aquí pueden ver se muestran seis de ellas. Una de ellas es feliz, contento, triste, angustiado, enojado, furioso, exhausto, que pues anda cansado o así, ¿verdad? Aburrido y asombrado. Para saber más a fondo sobre el tema de las emociones, a continuación les voy a poner un video, le van a poner mucha atención porque después de eso vamos a realizar una ficha de trabajo. Emociones están en todos lados. Cada experiencia que tenemos nos ocasiona una variedad de sensaciones y respuestas que nos llevan a experimentar lo que llamamos emociones. Desde una alegría eufórica hasta una tristeza inmensurable, estas reacciones no solo las experimentamos cada uno, sino que también las vemos en los demás. Las emociones nos permiten relacionarnos y son una herramienta esencial para comunicarnos. Reconocemos el enfado, la rabia y la melancolía gracias a nuestra capacidad de empatizar con nosotros. Pero, ¿en verdad sabemos qué es una emoción? Constantemente estamos siendo bombardeados por historias que nos enseñan que un objeto o producto nos hará sentir alegría o que la falta de algo será una tristeza para nosotros. Pero en realidad, pocas veces nos preguntamos qué es esto que llamamos emoción. Sabemos que estamos tristes y sabemos que estar tristes nos hace llorar. ¿Pero en verdad sabemos qué significa la tristeza? Esta es una pregunta a la que se han aventurado científicos y filósofos durante muchos años, y como todo tema que nos interesa entender, el cine lo ha buscado explorar a partir de las historias, y uno de los ejemplos más recientes se encuentra en una de mis películas favoritas, Intensamente. En Intensamente, las emociones son el centro de la historia. Alegría, tristeza, disgusto, enojo y miedo son un personaje más de la narrativa. Pero, al mismo tiempo, nos muestran una perspectiva de qué son las emociones y cuál es su importancia en nuestra vida. Como personajes, alegría y tristeza se vuelven las protagonistas de esta bella aventura, en la cual tienen que recorrerla complejamente de Riley, para poder regresar al cuartel general. ¡Andando! ¡Te sigo, mapa mío! ¡Enséñame a dónde ir! Esto lo hacen mientras descubren la importancia de cada una en la vida de Riley. Pero, al mismo tiempo, la película también nos muestra cómo funcionan las emociones en Riley. Y es que las emociones pueden ser entendidas de distintas maneras, y en Intensamente nos muestran una de las teorías más importantes en psicología, la llamada visión clásica de las emociones. Desde esta perspectiva, las emociones son reacciones universales de las personas. La idea fundamental es que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones. Para algunos científicos son siete, para algunos otros son muchas más. Esta idea se remonta a los escritos de Charles Darwin, quien en 1872 publicó un libro llamado La expresión de las emociones en el hombre. Él pensaba que las emociones provenían de nuestros ancestros y que se transmitían biológicamente. Según esta teoría, las emociones las podemos encontrar en todas las partes del mundo, y cuando experimentamos una de ellas, sentimos lo mismo y reaccionamos de manera similar. Es algo involuntario que sucede en nuestro cuerpo. Es por esto que, cuando tenemos alegría, sonreímos. Cuando estamos tristes, lloramos. Y cuando vemos algo inesperado, nos sorprendemos. De acuerdo a esta visión, nuestras expresiones faciales muestran lo que sentimos, y éstas no cambian dependiendo de la persona o la cultura. En pocas palabras, las emociones son las mismas para todos, y las mostramos de las mismas formas, involuntariamente. Muy bien, ya que tengan su fecha de trabajo en su banco, van a seguir conmigo los siguientes puntos y quiero que estén poniendo mucha atención. Y, pues, bueno. Dice, en el número uno, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué son para ti las emociones? Lo van a contestar al finalizar de terminar de explicar la ficha. Lo van a contestar en silencio, no quiero que nadie haga ruido, y todo en orden, ¿ok? Bueno, de nuevo, ¿qué son para ti las emociones? ¿Cuáles emociones conoces? Puedes poner máximo cinco, o las que se te vengan a la mente. Este, ¿cuál es la emoción que más has sentido últimamente y por qué? Ahí van a poner, ¿por qué me he sentido triste, feliz? Van a explicar ahí en esa preguntita, ¿ok? Ok, muy bien. Ya que entendieron el punto número uno de la ficha de trabajo, le seguimos con el número dos. Describe cómo expresas cada sentimiento. Ahí vienen cuatro sentimientos que usted va a expresar. Por ejemplo, viene preocupación, cariño, aburrimiento y agradecimiento. La preocupación se puede expresar, pues, al estar pensando mucho, pues, en lo que te preocupa. Y así van a poder, pues, contestar las últimas tres. Por ejemplo, en el cariño, pues, muy amoroso con alguna persona o así, ¿ok? Y así van a contestar aburrimiento y agradecimiento. Lo que les acabo de decir es solamente un ejemplo, no quiere decir que lo van a poner eso en su ficha de trabajo. Es algo que, pues, ustedes sienten y, pues, bueno, es muy personal, ¿ok? Ok, ya que la tengan así, en esta página, donde se muestran las imágenes de la tablita, ¿ok? Muy bien, dice, observa las siguientes imágenes. Ok, muy bien. Ya que tengamos la ficha de trabajo en el punto número 3. Aquí es donde están las imágenes y la tablita. Vamos a leer. Observa las siguientes imágenes y escribe cómo se expresan las emociones. Aquí, como pueden ver, ahí en su hojita, vienen unos niños, unas niñas y una muchacha en un salón de clases. Van a observar muy bien las imágenes y van a notar en las rayitas cómo se expresan esas personas ante, pues, la situación que están ahí presentando, cómo se observa. Y, como les dije de nuevo, van a notarlos aquí en las rayitas, ¿ok? Para continuar con el punto número 4, les voy a leer por último la instrucción. Dice, contesta la siguiente tabla y anote cómo se expresaría de manera asertiva o no asertiva. Por ejemplo, aquí, les voy a leer las dos situaciones que vienen, que dice, tengo que presentar un examen muy difícil. ¿De qué manera te expresarías de manera asertiva o no asertiva? Le van a poner aquí con una flechita o una tachita, lo que ustedes quieran, ¿ok? Solamente, pues, indicando asertiva o no asertiva. La segunda situación dice, el equipo en el que juego perdió el campeonato. ¿De qué manera expresarías, pues, la situación que estás presentando aquí en la tablita? ¿De manera asertiva o no asertiva? Y, ok, ya que, pues, pusieron atención en todos los cinco puntos de la fichita, la van a contestar y luego me la van a entregar. La van a contestar, como se los dije al principio, en silencio y no quiero que haya desorden ni nada. ¿Ok? Al terminar la fichita, me van a levantar su mano y yo voy a pasar por ella a sus bancos. ¿Ok?